Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a otro tutorial de Black Ops 4 Zombies Esta vez aprenderemos a construir el kit de montaje de la Raygun Mar 2 Una de las partes necesarias para construir una de sus 4 variantes Recordad que si os parece útil el tutorial y os gusta que le deis un buen like Sin nada más que decir, empecemos Para construir este kit necesitaremos 3 partes Con 3 localizaciones para cada una La primera parte, unos tubos, la podremos encontrar en la Casa Amarilla En uno de estos 3 sitios En el piso de abajo, encima de una mesa de la cocina En el piso de arriba, en una estantería O en el piso de arriba, encima de una mesa con una lámpara La segunda parte, un frasco, lo podremos encontrar en el almacén En una de estas 3 localizaciones Encima de un barril, cerca de la salida En una estantería O encima de otro barril, cerca del túnel del generador Para la tercera y última parte, un contenedor Tendremos que irnos al control del DPA En una de estas 3 ubicaciones En aislamiento, encima de un escritorio En una silla O en una carretilla, cerca de la caja Cuando tengamos estas 3 partes, solo nos faltará construir el kit en la mesa que tenemos en el piso superior De la casa de operaciones Y eso sería todo Así se construiría el kit de montaje de la Raycan Mar 2 Espero que como siempre os haya gustado Si es el caso, dadle un buen like Suscribiros y dadle a la campanita para más Y como siempre, un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós